No juzgues apariencias. Venga, cuando diga tres. ¿Preparado? Una, dos... ¡Hola, chicos! ¿Qué estáis haciendo? Jugando a cosas de mayores. ¿Puedo jugar yo? Puedes probar, pero eres muy pequeña. Sí, jugamos a ver quién salta y se cuelga de la barra durante más tiempo. Y hay que tener mucha fuerza. O ser un orangután. ¿Tú tienes algo de orangután? Yo creo que no, pero puedo cogerte. Está chupado, Gobi. Está delgado. Bueno, pero luego no me eches la culpa si se te caen los brazos. Vale. Venga, ¿listos? Una, dos y tres. Es verdad, es muy difícil. Chicos, a merendar. ¡Yupi! A lo mejor sí que es medio orangután. ¿Qué hay de merendar? Gelatina. ¿Y nada más? No, la encontró en el arenero. Como un tesoro. Espera. ¡Eh! Que nadie la coma. ¿Por qué? No sabemos dónde ha estado. Claro que sí. En el arenero. Pero está sucia. Y no hay nada para poder sacarla. Tenemos los dedos. Y las lenguas. Mmm... ¡Guau! ¡Qué cochinada! No tenemos más para el picnic. ¿Un picnic? Haberlo dicho antes. Me encantan los pícnics. Me parece una idea picnic perfecta. Pero aquí no. Mejor vamos al campo. ¡Me encanta ir al campo! ¡Venga, vamos! ¡Bien! Creo que ya sé dónde iremos. ¡Vamos, pareja! Nosotros nos quedamos a... ¡Vigilar la gelatina! Nos vamos de aventura. Podéis venir también. Una aventura especial. Pero antes cantaremos esta canción. Esta canción. Esta canción. Esta canción. Esta canción. Esta canción. Nos vamos de aventura. Y nos llenan de alegría. ¡A la aventura! ¡Allí nos vamos! Estáis todos invitados. ¡A la aventura! ¡A la aventura! Mi sitio preferido para hacer pícnics de todo el mundo mundial. ¡Muy chulo, Sophie! Me apetece un montón comer aquí. Fijaos lo bien que huele a campo en este lugar. Bueno, no, no está nada mal. ¿Cómo que no está nada mal? ¡Es preciosísimo! ¡Mira qué flores tan re bonitas! ¡Sí, son bonitas! ¡Pero también son rarunas! ¡No están en filas, ni hileras, ni nada de nada! ¡Mira, mira todas las mariposas! ¡Qué de colores tienen! No están mal, supongo. Pero tampoco hay muchas, ¿no? ¡Oh, sí! Muy bien. Pues si no te gusta, iremos a buscar otro sitio. Por aquí tiene que haber tropecientos lugares bonitos. Justo lo que estaba pensando. ¡Mirad, ovejas arcoiris! ¡Ay, qué bonitas que son! ¡A comer! ¡Tengo más hambre que un lobo! ¡Ay, Jolines! ¿Qué te pasa, Emma? Mi vestido está lleno de barro. ¿Dónde? Yo no veo nada sucio. Aquí. Está hecho un asco. ¿Eso? Es una motita de nada. ¿Y la hierba qué? ¿Qué pasa con la hierba? ¿No os parece un poco... puntiaguda? ¿Puntiaguda? ¿Cómo va a ser puntiaguda? ¡Cuidado, Eddy! Con tanto barro y hierba puntiaguda. Esto es muy repulsivo. ¿Entonces este sitio tampoco te gusta? ¿Prefieres que vayamos a buscar otro sitio para hacer el picnic? ¡Muy buena idea, Sophie! ¡Vamos! ¿Qué te parece a qué? Bueno, vale. Vamos a probar. ¿De verdad? No soy tan chiquismiquis. Vamos a ver. Aquí puede estar bien. ¡Perfecto! Bueno, no del todo. ¡Qué hambre tengo! ¡Comamos ya! ¿Y ahora qué? Escuchad. Aquí es bonito. Sí que lo es. Solo digo que podría hacerlo mucho más. Desafinas un poco, pajarito. ¡A la buena suerte! ¿Qué pasa, Eddy? ¡El mantel! ¿No crees que quedaría más perfecto poniéndolo allí? Oye, tienes razón. ¡Chicas, mirad! ¡Oh, no! ¡Es viscosa y escurridiza! Como Emma ve a ese caracol, seguro que no va a querer merendar. Tienes razón. Y yo, como nos movamos otra vez, me como mi camiseta. Vaya. Entonces, ¿qué hacemos? Yo no pienso tocarlo. ¡Ya sé! Vosotras, id a distraer a Emma. ¿Qué estás tramando? Tú déjamelo a mí. El mantel tiene bultitos. ¡Te ayudamos! Lo siento. A este picnic solo se viene con invitación. Va a quedar mejor. Si lo muevo... ¡No! ¡Onda! Tenías razón. ¿Qué te pasa, Sofí? Nada. Es por una... Flor que se te ha enganchado en el pelo. Oh, ¿de verdad? ¡No! ¡Déjame! ¿Me la enseñas? Eh... Pues... ¡Uy! ¡Se me ha volado! Da igual. Creo que ya estamos todos listos para comer. ¡Ah! ¡Ah! ¡Un caracol! ¡Me encantan los caracoles! ¿Ah, sí? Pues claro. Son tan monos. No me digas. Sí. Mirad qué casita caparazón. Son los campistas perfectos. Como nosotros. Y nosotros intentando esconderlo. Pensábamos que te parecería viscoso y... ¡Repelente! ¿Repelente? Pero sí me encanta el rastro que dejan. Tan brillante y reluciente. A ver, señora caracol. Siéntese a mi lado como si fuera la invitada de honor. ¿Puedo comer un sándwich ya? Pues claro. Tampón. Tampón. ¡Por fin! ¡Qué rico! ¡Hala! ¡Mucho mejor! ¡Ay, Jack, otra vez no! Todavía queda un poco en el fondo. Ahora no puedo sacar gelatina para mí. Eddie, ¿me ayudas a sacar la mano? Yo podría. Pero mía es mucho más fuerte. ¿Ah, sí? Sí, soy medio orangután. ¡Gracias, mía! De nada. Prometo que este es el último trozo de gelatina que cojo. Si es que llego a por la última pizquita que hay aquí al fondo. ¡Ay, burra! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Yee! ¡Guau! Gracias.